Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que te amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me fui a hacer sensar Y olvidé lo pasado y dije, volvamos a empezar Por el estazo, por el danse como un narancito y yo Volvamos a hacer igual que ayer los dos Y por el valor, ella dirá, vivo solo por tu amor Una vez le confesé, mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que te amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver, me fui a hacer sensar Y ahora que la vuelvo a ver, me fui a hacer sensar ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás tú? Si tú y yo volvemos a hacer A hacer igual que ayer los dos Y por el amor, ella dirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!